Bueno, lo prometido es deuda y vamos a ver si aprendemos aquella falseta que era todo a base de cejilla y de melodías con los dedos restantes vamos a empezar desde el A menor que sería en el quinto traste un Fa pero quitando el dedo el dedo 2 entonces empezamos con un regeo y hacemos yo voy a llamar a la prima a la segunda, a la tercera, a cualquiera de las cuerdas las voy a llamar al aire desde el momento en que toquemos solamente desde la cejilla voy a pensar que esta cejilla es el hueso y estamos tocando al aire cada vez que yo haga esto por ejemplo ¿por qué? porque hay muchos trastes muchos números hay mucho que contar por lo tanto es más fácil pensar que aquí empezamos de nuevo y este y el traste a continuación de la cejilla el 1, el 2 y el 3 los vamos a enumerar así y será más fácil creo yo venga empezamos la menor y hacemos una melodía con la segunda al aire y ahora fijaros que he hecho en la tercera de la prima con una sola pulsación con un solo toque de picado he hecho tres notas porque hay dos de ellas ligadas ¿vale? tres, dos, aire siempre arrastrando para conseguir el sonido y descansamos en la menor haciendo un arpegio de cuatro notas índice anular medio e índice y un rea que ya va todo muy lento sería así otra vez un poquito más rápido un poquito más y ahora ya normal sería vale entonces todo junto y hacemos segunda melodía desde la segunda al aire fijaros que he hecho en la segunda aire una tres aire prima dos y después de que toco en el tercero vuelvo a hacer otra vez las tres notas dos de ellas ligadas ¿vale? otra vez y descansamos ahí bueno pues todo junto sería sería y ahora ya y ahora ya lo he hecho todo seguido porque me interesaba descansar ¿no? sería otra vez otra vez y arrastro después de estas dos dos y fijaros que tengo que llevar el dedo meñique al siete esto es lo que hago esto es lo que hago para terminar esta melodía que va a ir en busca del sol yo deciros que yo deciros que a lo mejor lo suyo sería esta nota que hay aquí en el segundo trato de la cejilla pues a lo mejor sería mejor tocarla con el dedo dos en vez de con el tres como lo hago yo pero también es verdad pero también es verdad que al ser este dedo el más próximo a la cejilla pues quizás me acostumbré a que me era más fácil hacerlo con este por lo tanto os lo dejo a vuestra voluntad que esta nota la toquéis cuando venimos de aquí con el dedo que queráis yo lo hago con el dedo tres bueno perdonad que me hemos perdido un poquito tengo que aclarar esas cosas porque luego a lo mejor parece que hago algo distinto a lo que explico y por eso tengo que dar esas tengo que puntuar ese tipo de cosas venga empezamos otra vez y aquí en el sol hago un rejeo perdón un arpegio y rejeo siempre voy a hacer lo mismo cada vez que lleguemos a un acorde bueno todo seguido y ahora desde aquí hago la segunda al aire fijaros que hago segunda al aire y en el cuatro después de la tejilla en la prima hago tres notas pero en realidad van a sonar cinco porque dos de ellas son ligadas ¿eh? ¿vale? otra vez y otra vez al pegio y tal y ahora fijaros ahora hay en segunda dos tres hay en prima dos y en el cuarto hago otra vez esto ¿vale? a ver cómo hemos llegado hasta aquí vamos a empezar desde el principio y quiero ver cómo lo hemos encadenado cómo lo vamos a encadenar venga y ahora ya otra vez fijaros que en la segunda hago aire dos tres aire la prima y hago esto ¿eh? fijaros y ya esa esa penúltima nota la hago aquí en el fa fijaros hago en el quinto si queréis poner como decía este dedo y si no yo pongo este vale deciros también que si esto se va estudiando muy poco a poco como tiene que ser pues tenemos que hacer pequeños descansos porque la muñeca se sobrecarga ¿vale? si tienes que hacer una falseta de esta como realmente puede durar 15, 18, 20 segundos y la haces de seguida pues como que la mano ni se te cansa pero si estás enseñándola o estás tratando de aprender pues lo más normal es que hagas un pequeño descanso y tal deciros también que yo yo tengo los dedos cortos me refiero que no la mano es muy ancha pero los dedos no son muy cortos sin embargo consigo llegar a trastes que son impensables ¿por qué? porque he trabajado la abertura y todo esto ¿no? hay críos pequeños que lo he visto tocar con una guitarra como esta normal la caja les quedaba algo grande en su cuerpecillo pero sin embargo con sus manos y sus dedos llegaban a todos sitios después de una práctica ¿qué quiero decir con eso? que para tocar la guitarra no es necesario tener los dedos de pianista aquellos dedos grandes y tal si los tienes pues también es mejor pero la muñeca es la que al final consigue hacerte llegar a aquellos sitios insospechados ¿no? y ya está quería hacer esa puntualización porque sé que hay muchas cosas que os preocupan y yo siempre intento como son cosas que también me han preocupado a mí pues intento comentarlas por eso ¿no? porque por resolver algunas dudas que se tienen vale voy a empezar desde el principio y aquí después de hago esto fijaros que segunda al aire quiere decir la de esa aljilla aquí en el un dos tres cuatro cinco en el quinto en la prima fijaros lo que hago después de la segunda tres notas y luego ligado pongo este dedo aquí detrás en el trastro tres tres de la prima y luego arrastro ¿vale? sería sería después de esto y luego ya para terminar para terminar menos mal haríamos uno en la en la segunda haríamos aire uno cuatro cuatro y luego también en la prima aire uno perdón hacemos esto uno perdón aire uno cuatro la segunda aire uno y aquí fijaros o bueno y ahora ya todos seguidos lo dejamos estar ¿vale? bueno lo vamos a dejar así y nos vemos espero que yo digo siempre una cosa perdonad hay cosas como estas que desde el principio que yo empiezo a enseñarlo aquí en clase hasta el final cuando termino de hacerlo veo que incluso me ha hecho mucho bien a la hora de agilizar todavía más mis dedos quiero decir que en la práctica diaria pues hay cosas que ni las recuerdas ni bueno pues eso no las practicas precisamente por eso y que cuando un día afloras ¿no? y dices hostia pues esto es interesante y lo quiero enseñar pues resulta que tú a la hora de enseñarlo pues también aprendes en mi caso quiero decir que dando clases pues he aprendido estoy aprendiendo y seguro que aprenderé mucho mucho ¿no? bueno pues nada un abrazo a todos y a todas y nos vemos gracias